Los nuevos sedos para la seguridad que se están colocando en todo el estado, las nuevas universidades que he construido, cinco nuevas universidades, siete nuevas escuelas, la rehabilitación de todas las escuelas prácticamente del estado. Hemos hecho obras muy importantes, hoy tenemos clínica de bienestar, las clínicas de las emociones, la clínica de hemodiálisis, el nuevo hospital general, el nuevo tomógrafo que es el mejor de Latinoamérica, tenemos la clínica de hemodinamia, muchas, muchas cosas nuevas. Logramos hacer, luego hasta se me olvida, ya ni tengo el número, pero cerca de 3.700 obras, obra pública en dos años. Entonces, para mí es muy importante seguir trabajando en todos los municipios. No importa los partidos, porque si aquí se fijan, somos de diferentes colores. Pero lo importante es el pueblo, que el dinero vaya a donde debe de llegar. Yo quiero agradecerle a Armando Flores, que siempre ha estado dispuesto a trabajar en equipo, que he traído carreteras, hemos invertido en Tlax con muchos recursos. Es uno de los estados que ha tenido también mucho apoyo por parte de mi gobierno. Pero así lo vamos a seguir haciendo, porque Tlaxco requiere de mucho apoyo. Por eso estamos aquí, decidimos traer esta clínica de bienestar para tu nutrición en Tlaxco, porque hace mucha falta, hacía mucha falta. Ya pusimos en Calculalpa, en Ixtacuista, en Ativitas, en San Pablo del Monte, en Tlaxcala, en Chautelpan, en Contla, en Terrenate, en Xalostos, en el Carmen Tequesquitla, y ahora vamos por la de Goyotlipa, por esta que estamos inaugurando hoy. Ya les comentaban cómo va a funcionar su tarjeta. Y yo quiero agradecerle y que le demos un aplauso fuerte a María Fernanda Espinoza de los Monteros, y a María Estela Álvarez, y a todo el equipo de Bienestar, porque fueron hasta su casa, ¿sí? Fueron casa por casa. Porque a veces, ¿se acuerdan cuando los programas empezaron del presidente? Que mucha gente no creía. Y vamos a tocar, oígale, vamos a dar un apoyo, porque a mí me tocó hacer todo este trabajo aquí, representando a nuestro presidente. Vamos a dar este apoyo para Adolto Mayor. No, eso es mentira, eso no va a pasar, eso no es verdad. Y era muy difícil que nos creyeran. Por eso hoy vamos casa por casa, para que vean que es una realidad, que no tengan desconfianza, ver las condiciones en las que viven cada una de ustedes, porque para nosotros es importante saber que esta tarjeta está bien empleada, que va a ser bien ocupada. Y decirles también que nosotros, con todo este recurso que se ha invertido en tarjetas, en este programa tan lindo, tan importante, se ha invertido 227 millones de pesos en estos dos años. Es mucho dinero para un Estado que es el Estado que tiene menor presupuesto de todo el país. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos lo importante que es para las mamás que hoy tengan un ahorro en su economía. Con esta tarjeta puede ir una mamá y sus hijos a comer prácticamente todo el mes comida caliente. Su sopita, su guisado, ya saben que eso es lo que nos nutre también a nuestros hijos. Y van a poder venir a comer todos los días de manera gratuita. O ocuparlo para cambiar y comprar con su tarjeta productos de la canasta básica. En ese QR, ese que está aquí en su tarjeta, cuando ustedes vayan a pagar, ahí se les va haciendo el descuento, cada día electrónicamente, para que todo sea totalmente transparente. Porque tenemos que cuidar el recurso, que es un recurso del pueblo, y que hoy está aplicado en donde realmente se necesita. Pues me siento muy contenta de que hoy 500 mujeres de Tlaxo sean las beneficiadas y que vayamos por más. Seguimos trabajando para que sean otras mujeres en otros lugares, en otros programas, las que también se benefician. He decidido que prácticamente el apoyo de mi gobierno entre a todos los hogares de Tlaxcala, los más pobres. Y una mamá va a tener un apoyo como este, en otro lugar tiene un apoyo de vivienda, en otro lugar tiene un calentador solar, en otro un baño, en otro un piso y techo, en otro ventanas, en otro una silla de ruedas para el adulto mayor, en otro una mujer tiene un apoyo para tener su propio negocio, pero entrar a todos los hogares de Tlaxcala más pobres del Estado para poder seguir trabajando en la transformación de México y de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todos.